¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Nihilo y esto es Brawl Stars. Hoy vamos a trolear en el modo que ha salido este fin de semana, el todos contra uno, ¿vale chicos? Y trolear de una manera bastante inusual, ya que vamos a utilizar Brawlers que no van bien. Y aparte yo me la juego con un Brawlers nivel 1, tal y como estáis viendo, que es mi compañero y potente Crow, pero no Crow normal. Crow legendario, ¿eh? El Crow Fenix este. Pues estamos en ello. Estos están muy locos, gente. Quieren llegar a demenciar con un Crow a nivel 1 y con dos personajes que no van bien. Y estamos ready y muy buenas a todos, chicos. Muy buenas, chicos. Vamos a trolear, Brawlers. De eso se trata, al fin del cabo. Trolear. Sí, sí, vamos a darle caña. Bien, chicos, bienvenidos a todos los nuevos. Si todavía no sabéis quiénes somos, somos Kews, Spook y yo soy Nihilo, ¿vale? Tenéis los respectivos vídeos en la descripción y en las tarjetitas. Y lo chulo es que os suscribáis a los tres canales porque subimos contenido a diario, colaboraciones, eventos, blogs. Tenemos un montón de contenido de calidad, ¿vale? Y yo quitando a este 560 en cada tiro. Ya ves, tío. Es que tu Crow es como mi oso. Por ahí. ¿Qué dices? A ver, sácalo, sácalo. Espera, espera, que todavía no le he cargado. Claro que le ha troleado, padre. ¿Viene un bichito? Sí, viene un bichito, sí. Tardamos la misma vida. Tú, lo del Croval 1 va a ser un reto muy jodido, ¿eh? Mira lo que tardamos en matar al bicho de nivel 1. Muchísimo, pero yo estoy corriendo de los bichos porque me están matando, tío. Que me he tenido que ir porque estaba en la mierda. Ya, es que el primo se mete, ¿eh? En verdad. Lo tenemos, lo tenemos. Vamos a darle calla. Aniquilo con el Crow a nivel 1. Algo le hago, tío. Algo le hago. Le quito 840 más veneno 70. A ver, mi oso que os tanqueo un poquito. Pero poquito, ¿eh? Me tengo que recuperar. Vale, ya le entro yo, le entro yo. Escolto. Escolta, escolta, Qs. Si estoy muy cerca, le quito 910. Bueno, le me acaban de reventar. 20 segundos, ¿eh? La hostia. A ver, con que le consigas dejar envenenado el mayor tiempo posible, con ese Crow al 1, yo ya me conformo. Está cayendo ya, ¿eh? Poco a poquito ya tiene 26, 25 ya. No, si caer, cae. 170. El tema es que es el primero, el de dificultad normal. Vale, ya, Qs. Voy, voy, salgo, ya. El problema es que esto es la mierda que sale ahí detrás, ¿eh? Ya, para la siguiente ronda. Quinta tu oso, ahora que lo puedes ver, ¿qué está dando? 500, eh... Ay, ahora me he liado. 800, 800. 500, iba a decir 800. Si ya te lo he dicho, que mi oso iba a pegar más que tú. Claro, tío. No, no. Quito 910 y me acerco mucho. Vale. No, pega 560, ¿eh? Y dice 800. 800 es el daño que recibe. Es que sería la bomba, ¿eh? Que pegará más que tú. La cosa que no habéis dado cuenta, chicos, es que nosotros estaremos jugando con, eh... Brawlers y personajes troll en este modo. Pero todos hemos sido trolleados porque Supercell ha colocado solo un tique. Yo si no, me jugaba 20. Vamos, dale. Yo si no me jugaba 20 del tirón. ¿Por qué? Porque soy valiente. Ahí está. De miedo. De miedo. De impociente. También. Oye, yo casi todas las semanas me hago un vídeo cuando sale el RoboRumble jugando con Brawlers Random con Ticket Random. ¿Y cómo hacen los Ticket Random? Pues cojo una página web de estas que pone Número al Azar, la meto en el OBS y pongo Números del 1 al 22. Vale, vale, vale. Del 1 al 23, ¿no es? ¿No? Y luego del 1 al 20, ¿no? Y luego del 1 al 20. Si por ejemplo salen 17 tickets, pues redondeo a 15, ¿sabes? Sí, sí. Y a veces sale cada mierda. Vamos a tardar la misma vida, eh. Yo me encargo del monstruo grande, eh. A ver, la priori... Tú, Kyu, quédate siempre contra el robot. Incluso yo te diría que vosotros os quedéis con el robot y que yo me voy a limpiar bichitos. Sí. Aquí con el oso... Aparte el oso te va a ir curando. Sí. Mira, ya me voy yo a por el bichito. Que además le... Desmato más o menos rápido. El robot es mío. Ahora que voy a tardar la misma vida, la hostia. ¡Eh! Cabrón. Que te me he quedado la guíao, tío. Me he quedado la guíao. Vale, va a disparar. En la siguiente que voy a embestir le corto... Ahí está. Hostias, muero. ¿Ha muerto o no, no? ¡Ojo, ojo! No pone a guiado. Vale, 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 vale. Te tiro el oso por ahí para ayudarte. Voy pañada. ¿Cómo me cura el oso, tío? Es una chatada, eh. Vale, sí. La verdad es que sí. ¡Vamos, chavales! ¡Vamos! Entonces, ¿qué se llama? Trolear, chicos. Al robot. Al robot todos contra uno. ¡El robot está siendo troleado! Vale, eh... Necesito recuperar un poquito. Necesito... Vale, necesito super. Necesito recuperar salud. Me van a disparar. Vale, 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 vale. Van a disparar, tío. Uy. Sigo, yo sigo con el robot, eh. Mira, ahora... ¡No! Ayer estaría, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Todos, todos, todos! ¡Hostias, se me petó! No, no, que vienen francotiradores. Voy, voy, voy a por ellos. Voy a por ellos. Necesito recuperar, arreniquilo. Llévate... Vale, me llevo... Me llevo yo al robot. No os preocupéis. Ya, este ya... Ahí está. Aniquilo. Contra el mundo. Espío contra el mundo. Ahí... ¡Eh, no te motive, no te motive! Le acabo de cortar el disparo. Ahí está. Mira el oso de Aniquilo. Pero me ha quedado un golpe de... Estaba todo controlado, Aniquilo. Ya, ya. Es que eres un profesional. Pero no te ha pasado miedo. Esto... Le dejo ahí a Ania. Espío... Saltamos y... Otra vez que te vi, ¿eh? Rematamos la faena. ¡La matamos! ¡A pique! ¡A pique! ¡A pique! ¡Qué fácil, eh! No. Tío, tío. Yo no sé qué hacéis, pero lo hago todo, ¿eh? Vete en mi vídeo resumido, tío. ¡Me he matado a todos los robots! ¡Venga, experto! ¡Experto y seguimos trolleando! ¡Vamos con experto! ¡Seguimos trolleando! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Se puede hacer! ¡Sí, señor! Esto está hecho. Esto está hecho ya. Esto de arriba es nuevo, ¿no? El jefe se enfadará en un minuto. ¡Eso es nuevo! Bueno, lo metieron en uno de los últimos parches. Lo que pasa es que como... Este modo le ponen muy poco. No sé por qué. Pues hace ya bastante que lo metieron, pero claro. No lo hemos usado mucho. Si me acerco mucho, quito 910, ¿sabes? ¿Estás todo roto? No. Solo quito nada. Y que lo estoy roto, no quito nada. A ver que no vuela, cabrón. Creo que igualmente no vale mucho en este modo, ¿eh? Hombre, es una trolleada. A ver, yo, Qs, me voy a dedicar a limpiar bichos, ¿vale? Claro, claro. Yo me encargo del moto. No, 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 pero dale también al robot cuando pueda. Sí, claro, claro. Ahora, por ejemplo, le doy. Salgo, salgo, salgo. Yo ahora le doy a full. Pero si salen bichitos, priorizo. Joder, he puesto pingando, tío. Entre el oso curándome a mí y yo al oso. Joder, mía. Flipa. Eso ha enfadado, ¿eh? Eso ha enfadado. Vale, eh... Es un pringado, por eso se ha enfadado. ¡Viene aquí, no huyas! Quiero dar a los dos a la vez. Vale, eh... Esto es rotísimo. Esto está roto, chavales. Troleada al máximo, ¿eh? Sí, bueno, al máximo sería Demencial 5, ¿no? No, al máximo sería si tú estarías al 10, me da al 1. Bueno, esto es troleada, eh... Chula. Yo creo que está muy chula. Si llegamos a los 10.000 likes, me pongo una Piper. ¿Te imaginas? Y yo a Mortis. Joder. No pasamos ni de normal. Y yo a ella con las flipadas. Sí, por favor. Gracias. No, no, no. Venga, venga, venga. Vamos a hacerlo. Otro... Que la gente lo deje en la caja de comentarios si lo quiere. Venga, yo a 10.000 likes y me pongo a Mortis, por ejemplo. Yo Piper. ¿Cuántos likes? No sé, muchos. Pero muchísimos. Cuírate, Qs. Sí. No, no me da. Me voy a embestir. ¿Cómo vas, Anikilo? Que he visto que tenías bichitos. Bien, bien, bien. Bien. Esto no lo hacemos. Eh, sí, eh. Vale, rota, 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 rota. A ti, eh, Spiuk. Sigue tú. Tengo que ir a por, bichitos. Vale, sí. Yo llamo al grande. Me mataron. Por apurar, tío. La mataron. Qs, no puedes morir, eh. Pero, cabrones. Otra vez. He hecho la 13 y 14 ahí una vuelta de tirabuzón en el aire para poder hacer... Qs, no te mueras por tu padre, eh. La miniatura. Vale, vale. Está controlado, chaval. El puto Anikilo está haciendo la miniatura mientras... Cabrón. No, he dicho que he saltado de tirabuzón invertido hacia atrás para hacer la miniatura luego. ¿Te imaginas estar aquí con el Photoshop mientras jueves? No llego con los básicos. Vale, acaba de morir, eh. ¡Eh, yo también! ¡Lol! ¡Spiuk, no mueras! Ya, ya, claro. Ya, Spiuk, no mueras. ¡Spiuk, no mueras! ¡Cuidado, que te enviste! Tranqui, tranqui. ¡Cuidado, que te viene ese! ¡Ya, ya lo veo, Anikil! ¡Ya lo veo, hijo! ¡No, que me dé el otro! ¡Hagan el favor de salir ya! ¡Salgo ya, salgo ya, salgo ya! ¡Hostia, que me he trabao! Vale. ¡Bum! A tomar por saco. ¡A saco, Paco! ¡Vamos, chavales! ¡Dale ahí, Foku! ¡Esto es una reventadera! ¡Esto es una reventadera! ¡Foku, Foku, Foku! ¡Vale, peleo entre el oso! ¡Cuidado! Vale, vale, vale. Estoy en 10%. ¡Cuidado, Spiuk! No, no, que está... Vale, vale. ¡Ojo, no tengo básicos! Yo me largo. Me largo porque ahí se pone... ¡Bastante jodido! No tengo casi nada de vida. Vale, este tiene que caer. ¡Cuidado, que me viene un boxeador de los gordos! Vale, a ver si me cargo una super, me cargo una super, me cargo una super. Vale, fuera. ¡6%! ¡Quita 1.400 en un tiro de eso! ¡Uf! ¡Quítame el francotirador de atrás! Ya, ya lo tienes. ¿En serio? Vale. ¡Cuidado, que le he lanzado el oso! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamooos! 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 Bueno, hemos llegado a maestro. No está nada mal con el combo troll. ¡Cien! ¡Cien monedas! ¡Cien monedas! ¡Cien monedas! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Yo lo compro! ¡Yo lo compro! ¡Yo creo que ha estado bien! ¡Suficiente! ¡Je je je! ¡Muy bien! Pues ya sabéis... ¡Troleando aquí en todo contra uno con... Brawler! Que yo que sé, ¿para qué sirven en este modo? Pero lo hemos hecho... ¡Pa divertirse un rato insuficiente! Luego ya sabéis, 10.000 likes me pongo yo A quien he dicho, a Morty Tú a Morty, yo a Piper y Qs a un Dynamite Venga Vale, tú Brock, ala Pues chicos, ya sabéis, esto ha sido todo En el día de hoy, pero si queréis más ComboTroll Darle un pedazo de like Y nada chicos, muchas gracias y nos vemos El domingo que viene Un abrazo chicos, Aniquilo y Espio Hasta luego chicos Y bueno chicos, como siempre quiero Recordaros que estoy muy ansipo En WeGamers, os dejo el enlace En la descripción y esperemos Que muy pronto se vengan sorteillos Y cosas muy chulas, porque cada muy Poco tiempo, esta gente de WeGamers Se lo curra y hace cosillas, además Todos los días os cuento algo por allí Y os voy a dejar el enlace en la descripción Por si alguno todavía no se ha unido a mi chat Nada más por hoy, muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima, chao gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!